¡SALUDOS! Tiempo de Carreport en Canal 54 de Pozo Blanco en este lunes 16 de septiembre que arrancamos como siempre con el marcador del fin de semana. En el grupo cuarto de la segunda división B, el Córdoba Club de Fútbol empataba a dos en Yecla, Gabriel Novaes en el 82 y Xavi Molina en el 88, le dieron un punto al equipo de Quique Martín. Está en la quinta posición de la tabla con ocho puntos, lideran con diez puntos el San Fernando, la Balona y el Badajoz. 26 goles se anotaron en la jornada cuarta en el grupo décimo de la tercera división Rota 2 a Arcos 1. Club Deportivo Pozo Blanco 1, Ángel García, Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Zafra, Goma y Amín. Gerena 1, Coria 1. El derbi cordobés se la adjudicó el Ciudad de Lucena 0-2 en Puente Genil. San Roque de Lepe 1, Sevilla, Fútbol Club C 2. Los Barrios 1, Conir 0. Utrera 1, Agrupación Deportiva Ceuta 3. Jerez Club Deportivo 1, Betis Deportivo 3. Y Unión Balompédica Lebrijana 2, Córdoba B 1. Descansó en esta jornada el Atlético Antoniano. Líder en solitario el Ciudad de Lucena con 12 puntos, 10 para Coria y la Unión Balompédica Lebrijana. 9 el Jerez Deportivo Fútbol Club. Debe terminar a la liga, estos equipos jugarían las eliminatorias de ascenso al grupo cuarto de la segunda división B. En puertas están el Betis Deportivo, Sevilla C y Unión Deportivo a los Barrios con 8 puntos, 7 para el Atlético Antoniano y Rota. 6 el Puente Genil, décimo. Gerena 5, Arcos, San Roque de Lepe y Ceuta 4. Utrera 2, el Córdoba B decimosexto con 1 punto, los mismos que Conil y el Club Deportivo Pozo Blanco en descenso. Cierra tabla el Jerez Club Deportivo con menos 3. Los 3 goles anotados por el Club Deportivo Pozo Blanco se los reparten Zara Santa Cruz y Ángel García. Comenzó la primera andaluza con estos marcadores. También comenzó la segunda andaluza juvenil. El equipo que dirige Alberto Fernández empataba a 0 en el derbi de la máxima en Villanueva de Córdoba. También empate pero a 1 en la segunda cadete, primera jornada, del equipo de Seraf frente a la Pademar. En la segunda infantil, el Club Deportivo Pozo Blanco no disputó la primera jornada tras la retirada del equipo de los Califas. Y en la segunda alevín, el Atlético Seneca goleaba al equipo que dirige Dani Cabrera, el alevina de la Escuela de Fútbol, por un gol a 8. Segunda división femenina, Grupo Sur, Reto y Bedrola, segunda jornada, Málaga Club Fútbol 1, Unión Deportiva Granadilla Tenerife B1, Unión Deportiva Tacuense 4, Berta, Elena Paradilla, Paloma de Penalti y Mariajo. Club Deportivo Pozo Albense Femenino 0, completaron la segunda jornada, la victoria del Córdoba por la mínima frente al Cáceres de Andrea Fernández. Granada 1, Valencia Feminas B0. Club Deportivo Juan Grande 0, Alhama de Murcia 3. Villarreal 5, Collerense 0. Levante B0, Santa Teresa de Bajajos 0. Y Club Deportivo Farma Win 0, Fundación Albacete Balompié 1. Encabeza en la tabla clasificatoria con 6 puntos el Villarreal y la Fundación Albacete Balompié 4. Para el Tenerife B, Santa Teresa, Córdoba Club Fútbol 3. Alhama, Tacuense, Cáceres, Pozo Albense Femenino 9, Farmar Win y Granada Club Fútbol. Un punto para el Málaga, Levante B y Valencia Feminas B. Y estarían en descenso. Determinaron la liga el Club Deportivo Juan Grande y la Unión Deportiva Collerense con 0 puntos. No se movió en la tabla de goladoras en el Pozo Albense. Las Jarotas, Juan y Torres y María del Mar Villarreal con 2 goles. Y Andrea, jugadora del Collerense, en propia meta. Vamos ahora con un resultado de pretemporada. El Club Deportivo La Descarga empataba a 0 con el Club Deportivo Pedroche. El pasado sábado en el Campo Luterio Olmo. El Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala, Autocares Villaplana. Se programaba campeón de la Supercopa Diputación. La mañana de ayer tras ganar por 5 goles a 1 al Bujalance. Tantos de Thiago Márquez 2, Daniel Flores, Antonio Jurado y Tete. Por el tercer y cuarto puesto, el equipo anfitrión, el baenense, ganaba por 6-2 al Club Deportivo Apaga y Vámonos de Doña Mencía. Más a Fútbol Sala. El equipo de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, en categoría infantil, ganaba 7-1 al Cristo de Medina Celis. En el decimocuarto trofeo infantil, organizado por la hermandad de Nuestro Padre Jesús Rescatado Cristo de Medina Celis, a través de la Vocalía de Braceros Bracera y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad. En categoría Senior, el equipo del Cristo de Medina Celis, ganaba tras una prórroga, 2 goles a 3 al equipo del Rescatado. En el vigésimo tercer trofeo senior de Fútbol Sala entre Cofaradía y Hermandades, Memorial Don Manuel Moreno Arias. En el próximo día le pasaremos los goles y la entrega de premios de este veterano trofeo de Fútbol Sala. El cordobés Nicolás Puertas Fernández se adjudicaba la cuarta edición del Triatlón de los Pedroches, en categoría masculina, con un tiempo de 2 horas a 0.228, que fue lo que tardó en nadar a 1.500 metros en el pantano de la colada, 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros a pie. Muy cansado, ¿verdad? Sobre todo en bicicleta, la verdad que soy muy duro porque no colaba nada con nada. Y bueno, hemos tenido que tirar el carro de victoria del millón, pero nada, hemos llegado por suerte solo a la banda de dos y le damos contento por la victoria. ¿Circuito, organización? Muy bien, muy contento. Fenomenal todo, ¿no? Fenomenal. La gente del Pozo Blanco, hemos acogido a los alcaldes del Pozo Blanco. La verdad que anima mucho, sobre todo la parte de la apuesta de ayer, y la verdad que se agradece. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para el campeón de Andalucía de la semana pasada y campeón aquí en este cuarto, cuarto triatlón de los Pedroches. Sí, señor, un lujazo para nosotros tenerte aquí campeón. Victoriano Raso Moreno y Pedro Lumbreras Arias completaron el podio en esta categoría masculina que terminaron 90 participantes. Y en fémina, otra cordobesa, Irene Cabrera Roldán, con un tiempo de 2'24'43, que proclamó campeona de esta cuarta edición del triatlón de los Pedroches en categoría femenino. Muy bien. La carrera. Muy bien, muy chula. Menos mal que no nos ha llovido. La organización. Estupenda. El público. Mucho mejor. Pero buena, que no la buena, campeona. La retirada, vale. Y al fin. No sabía que hoy estamos como mínimo. Marta Pujol Pérez fue segunda y Raquel Úbeda Fernández tercera. Estamos preparando un pequeño reportaje en torno a este triatlón y la entrega de trofeos al completo. El Coso de los Llanos acogía, la noche del pasado sábado, la primera exhibición Freysteig Ciudad de Pozo Blanco, que no pudo celebrarse en su totalidad debido a un intenso aguacero y que por seguridad quedó suspendida. No fue buena la jornada para los equipos máximos representantes del fútbol local. El Pozo Albense caía derrotado por cuatro goles a cero en tierras canarias y el Club Deportivo Pozo Blanco perdía por un gol a tres frente al Jerez Deportivo Fútbol Club. Fue un partido marcado por la injusta expulsión en el minuto cuatro de Quique Roldán. El técnico pozo albense Javier de la Torre le daba continuidad a 10 de los 11 futbolistas que saltaron de inicio a la hierba del Estadio Guadalquivir de Coria del Río y que a pesar de la derrota 4-2 dejaron mejores sensaciones que en el partido anterior frente al Ciudad Lucena. Sigue pesando y de qué manera en este arranque liguero. La única variación la de Adriano que se quedaba en el banquillo y debutando en competición oficial. Quique Roldán que no tuvo suerte en su debut ya que fue expulsado a nuestro juicio injustamente en el minuto cuatro cuando realmente es Adri el que le mete el codo a Quique Roldán. El colegiado del encuentro, el sevillano Jorge Ordoñez Martín, muy protestado, expulsaba al jugador pozo albense con 86 minutos por delante. En el minuto 11 y tras una internada por banda derecha, hay este centro de Kevin, Bello toca para que zafra, anote el primero de la tarde. Hasta ahí en el minuto 15 y Fran Ávila en el 18 llegaron a la meta defendida por Gonzalo. Hasta el minuto 26 no chutó a portería el club deportivo Pozo Blanco y fue a balón parado en un saque de esquina. Nueva llegada del equipo visitante en el minuto 31 por mediación de Sergio Narváez. En el minuto 33 falta que bota a Juange con remate de Santa Cruz fuera. Jugada para la polémica en el minuto 40, gol anulado por fuera de juego a Kevin. La primera parte terminó con un disparo de Ángel García desde fuera del área que mandó a Cornel Camacho. Con 0-1 se llegó al descanso y tras el paso por vestuario. La primera llegada corrió a cargo del club deportivo Pozo Blanco de Ibarra a Santa Cruz. Antes de que llegara el gol del empate remató Zara arriba. En el 52 Ángel García con este lanzamiento directo ponía las tablas en el marcador. El club deportivo Pozo Blanco había hecho lo más difícil. En el minuto 73 segundo gol anulado al Jerez. A pesar de estar con un hombre menos, el club deportivo Pozo Blanco llegó más en esta segunda parte que en la primera. En jugada a balón parado, remates de Santa Cruz. Y en un centro de charas que estuvo a punto de introducir en su propia portería Toboso. Y cuando la parroquia pozalbense daban por bueno el empate, incluso el equipo jerecista. Llegaba el 1-2. Goma, que había sido duda durante la semana, aprovechó una desaplicación defensiva para poner por delante a su equipo en el marcador. El gol hundió al club deportivo Pozo Blanco que veía como en tiempo de prolongación, minuto 94, le caía el tercero de la tarde. En una falta lejana, otra vez le pillan la espalda a la defensa Pozo Albense, centra Jacobo y marca Amín. Se le resiste la primera victoria al club deportivo Pozo Blanco en este arranque liguero, donde solo suma un punto el conseguido en la primera jornada, tras empatar a cero en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacio de Sevilla. La derrota que deja al club deportivo Pozo Blanco penúltimo, con un punto, tres goles a favor y ocho en contra. Es el segundo equipo más goleado de la categoría, por detrás del jerez club deportivo, que tiene nueve, contando el 3-0 de la primera jornada de liga, donde no se presentó. En el descargo del club deportivo Pozo Blanco, hay que significar, el equipo se vació durante los 95 minutos que duró el partido, con un hombre menos, desde el minuto 4. A las órdenes del sevillano Ordóñez Martín, que expulsó con roja directa en el minuto 4 a Quique Roldán, y al segundo entrenador del club deportivo Pozo Blanco, Chuchi, y mostró cartulinas amarillas. A Zara, Santa Cruz y Valentín, y al visitante Adri. El club deportivo Pozo Blanco formó con Gonzalo en portería, Ángel García, Santa Cruz, Curro, Antonio Hucena, Iván Sánchez, Juan G, que dejó su lugar a Medina en el 56, Quique Roldán, León, sustituido por Xerá en el 72, Valentín y Zara, que dejó su lugar a David Reyes en el 80. El Jerez Deportivo Fútbol Club formó con Camacho en portería, Marcelo Fran Ávila, Adrito Boso Astray, Goma en el 71, Kevin, Amin en el 45, Bello Zafra, Jacobo en el 80, Edeth y Sergio Narváez. El 0-1 Zafra en el 11, el 1-1 Ángel García en el 52, el 1-2 Goma en el 89, y el 1-3 Amin en el 94. Partido correspondiente a la cuarta jornada en el grupo décimo de la tercera división, celebrado en la tarde de ayer en el Polideportivo Municipal de Pozo Blanco, ante unos 500 espectadores con un número importante de aficionados jersistas que disfrutaron con la victoria de su equipo. Entre los espectadores, ojo al dato, reconocimos a tres entrenadores con nivel 3. Semana difícil, sin duda, a que comienza hoy para el Club Deportivo Pozo Blanco, y que terminará con la visita a Lebrija, a medirse al Atlético Antoniano, uno de los equipos ascendido, al igual que el Club Deportivo Pozo Blanco, esta temporada de nuevo. Protagonistas en sala de prensa, el primero en acceder, el entrenador del Club Deportivo Pozo Blanco, Javier de la Torre, bastante fastidiado. Una putada de contrariado, porque después del esfuerzo que los chavales han hecho de los 90 minutos, pues bueno, te meten el segundo en el minuto 90 y es una pena. Estabas triste porque se ha hecho un trabajo y se ha hecho un esfuerzo enorme, con tantos minutos con un jugador menos y el campo tan pesado como estaba ante un buen equipo. Y bueno, estabas triste por eso, porque ves que han hecho los chavales un trabajo de la hostia y poco más, Emilio, no puedo, no sé. La expulsión de este jugador a los 6 minutos, eso ha pesado mucho. Yo creo que no hay duda, ya sin entrar en valorar si ha sido o no, lógicamente jugar 80 y tantos minutos, en este caso más de 90 minutos con un jugador menos, pues claro que pesa, Pablo, mucho. No es muy normal que se expulse un hombre en el minuto 6, ¿no? Y más con duda. Bueno, yo no he tenido duda ninguna, Pablo. Es una expulsión, pasa que bueno, una vez que está pitado, pues hay que seguir remando y el equipo lo ha hecho. Y ya está, nos han expulsado en el minuto 6, 7, no sé en qué minuto ha sido. A partir de ahí, bueno, pues el equipo ha seguido compitiendo y poco más. Es que no sé qué decir en este sentido. Que haya sido justa, que no, yo lo tengo claro, que no, que no ha sido expulsión. Pero expulsión para nada. E incluso posiblemente haya sido expulsión del jugador del Jerez, que le lanza un codazo y al caer, dice el árbitro que le tira, o que cae en lo alto de un futbolista. Yo no estoy para valorar los árbitros, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que en el minuto 6, una jugada que el lineal la está viendo igual que la hemos visto todos nosotros, bueno, pues te quedas con uno menos cuando lo que estábamos protestando era que expulsaran al jugador del Jerez. Pero bueno, no hay que darle muchas más vueltas a eso. Este equipo, la segunda parte sobre todo, en la primera después de esa expulsión del minuto 6 estuvo perdido, se perdió en protesta, el Jerez está jugando bastante bien. Pero la segunda parte se ha vaciado, lo has dicho tú en tu primera exposición. Ha sido un equipo que con mucho corazón, con mucha alma, incluso en el momento, teniendo el balón, no solamente se puso el corazón en la mano, sino que también supo qué hacer con el fuero, con la pelota. La segunda parte, bueno, hemos hablado en el descanso y demás y hemos intentado sacar el máximo beneficio a esa inferioridad que teníamos. Éramos conscientes de que teníamos que estar vivos en el partido, con el 0-1 estábamos vivos, con el 1-1 estábamos vivos. Y luego, bueno, ya no hay tiempo de reacción. Es verdad que la idea hay, siempre hay un momento de reflexión en la temporada y nosotros lo tuvimos el día de Lucena. Como bien dice, este equipo tiene que tener la pelota, así no vamos a sufrir mucho. Y bueno, teniendo la pelota, incluso jugando con uno menos, como hemos estado. Buen trabajo de algunos hombres hoy. Santa Cruz ha sacado muchos calderos del pozo, ha achicado mucha agua. Y en general, bueno, todo el equipo, ¿no? Pero había jugadores que estaban ahí, incluso habíamos comentado a nosotros, que estaban ahí en Calavero, incluso Antonio Lucena y hoy se han batido. No tengo pegas para ningún futbolista. Quizás en los minutos finales, pues, hay que ser más inteligentes, saber que llevas todo el partido haciendo un esfuerzo muy grande. Y quizás, bueno, pues teníamos que haber tenido alguna ayuda más en defensa, los laterales y demás, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero hacer mucha reflexión en Caliente. Seguidamente, hace día a la sala de prensa, el técnico visitante, Andrés García Tebar. Es que más complicado de lo previsto, yo, sinceramente, creo que un partido siempre es complicado. O sea, independientemente de que las situaciones que se puedan producir, y este no ha sido una excepción, sin lugar a dudas. O sea, nosotros es verdad que, bueno, pues que en este caso, el tema de la expulsión del jugador del Pozo Blanco, pues a priori, además con muchos minutos por delante, pues te hace tener también una posibilidad. Pero bueno, como todos los que estamos aquí hemos visto muchísimo fútbol, también sabemos qué es lo que ocurre y cómo se produce a veces cuando un equipo está en inferioridad y el otro está en superioridad. Sí que es verdad, y dentro de la subjetividad que yo voy a tener, pues entiendo de que probablemente si nosotros hubiéramos aprovechado, pues bueno, pues las ocasiones y muy claras que hemos tenido en esa primera mitad, pues probablemente, bueno, pues la segunda mitad hubiese sido mucho más plácida de lo que en realidad ha sido. Pero esa frase tan hecha de que el que perdona lo paga, pues evidentemente es verdad. Y luego yo hay una frase que repito siempre hasta la saciedad, cuando llego al vestuario independientemente, hombre, me gusta más decirla cuando ganamos que cuando perdemos, y es que un gol en fútbol no es distancia, porque es la pura realidad. Segunda mitad, pues arrancamos más o menos, bueno, pues con situaciones parecidas, bueno, con posibilidades de coger y de, si no finiquitar, si evidentemente, pues bueno, pues un segundo gol era ya tremendamente importante, y lógicamente ocurre una cosa, y es que el Pozo Blanco es un equipo que está ahí, que tiene ilusiones, que tiene ganas, que ha puesto absolutamente, pues bueno, pues muchísimas cosas dentro del terreno de juego, que también juega y juega bien, y bueno, pues en este caso, pues en un balón parado, pues bueno, pues se nos ha hecho el gol, nosotros hemos, obviamente, a partir de ahí, digamos que hemos despertado un poco, porque es verdad que en algunas fases del partido no estoy demasiado satisfecho, y bueno, y en este caso sí que es verdad que hemos creído que hasta el final podíamos dar la vuelta a esta situación, y bueno, y así ha sido, afortunadamente. Y creo también, repito, que al final, dentro de lo que es el análisis global, muy por encima, porque lógicamente tampoco tengo demasiados datos como para hacerlo, sí que creo que al final el fútbol fue justo con nosotros, porque entiendo que ganamos merecidamente. ¿Qué le pareció al club de Portugio Pozo Blanco en la tarde de hoy en un partido complicado que ha tenido por esas excursiones que comentaba usted? En este caso, hoy día, afortunadamente, con la cantidad de tecnología que hay, con los medios que tenemos, pues bueno, yo lo había visto el partido jugando aquí con el Lucena, con uno de los equipos importantes de este grupo, sin lugar a dudas, y el partido estuvo tremendamente parejo, es más, incluso, bueno, para mí en la segunda mitad, para mí en la segunda mitad... No, para mí en la primera. En la segunda yo creo que el Pozo Blanco es más... Probablemente en el momento que mejor estaba es cuando, en el 87, 88, sobrevino el gol, ¿no? El otro día estuve en Coria presenciándolo en directo, y es verdad que le hicieron un gol muy temprano, ellos empataron también muy temprano, y yo, bueno, pues entiendo que es un equipo que, bueno, pues que no ha empezado, bueno, el primer partido creo que la ciudad deportiva empatéis 6 a 0, y que sí que es verdad que estos últimos tres partidos han sido una derrota, también con equipos que a priori, pues bueno, pues creo que estarán en la parte de arriba. Con el 1-0 y un jugado en mano del Pozo Blanco, y viéndolo a la superioridad de su equipo, ¿vió el partido ganado? No, 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 para nada, para nada. Es más, tú llegas a los últimos 4 o 5 minutos independientemente del alargue, y lo que sí que es cierto es que nosotros después de, digamos, un poco ese tropiezo, entre comillas, que tuvimos en el último partido, llevábamos dos semanas sin competir, y evidentemente, pues bueno, pues teníamos muchas ganas, ¿no? Pero yo lo que sí es cierto es que el partido probablemente estaba mucho más vencido y jugábamos mucho más en su campo, creamos muchas más ocasiones, ellos en realidad son un poco limitados, donde todos empareja y todos iguala, que es en el balón parado. Pero ni mucho menos pensé que podríamos haber ganado, y menos luego con dos goles de distancia. Esa banda izquierda fluye, la verdad es que le ha hecho mucho daño al costado derecho del club deportivo Pozo Blanco. Todos conocemos, ¿no?, la capacidad que tiene Antonio Beyer, que a pesar de tener 34 años en cuenta, era un momento fabuloso, y Fran Ávila, ¿no? Sí. Los dos por banda izquierda han hecho mucho daño al club deportivo. Sí, es cierto de que probablemente para mí son los dos mejores jugadores en esa posición del grupo, o sea, con lo cual, evidentemente, en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Y, pero bueno, todo también es un poco una labor, por ejemplo, y una cosa importante que sí que quería resaltar es, e incluso además le comentaba antes del inicio, en la previa, lo tremendamente importante que es los cambios en el fútbol, ¿no? Y hoy, en este caso, estoy tremendamente contento porque, bueno, pues hoy las variaciones, los cambios que hemos realizado, todos han sido positivos, todos nos han aportado… Bueno, es cierto, pero es cierto, es cierto. Es cierto, pero bueno, lo que sí que es verdad que ha tenido bastantes, es verdad que probablemente le haya faltado, sobre todo en el último pase, a veces la lectura no ha sido la mejor, pero también tienes que coger y ser positivo y contabilizar que, bueno, que la mayoría que hemos tenido en la segunda parte han sido también, en este caso, intervenciones suyas. Y, bueno, ya aprovechar para felicitar al grupo de aficionados que, bueno, que es, como dicen aquí en Andalucía, es una pancha, ¿no?, pancha del tiempo, bueno, la distancia que hay de Jerez aquí. Una pecha. Una pecha, perdón, gracias. Y, bueno, y nada, en este caso, pues darle las gracias también por ese apoyo que hemos recibido. Bueno, en estos momentos él tiene un… ha sentido una molestia en los inscritos viales y, lógicamente, aparentemente, de una lesión muscular es muy difícil vaticinar nada sin que les hagan las pruebas pertinentes, ¿no? Esperemos y deseamos que pueda ser una elongación o que pueda ser una contractura y que no haya sido rotura, pero, lógicamente, tenemos que esperar. El tercer abril del partido ha sido las dos semanas más largas de su vida. Supongo que venía bien volver a competir y, sobre todo, volver a ganar de la forma que se ha ganado, ¿no?, para ganar confianza. Sí, sin lugar a dudas está claro que, bueno, dos semanas también es verdad. Lo dije porque es cierto, porque, por ejemplo, pues, bueno, a veces en los equipos que he estado, bueno, pues, no se ha dado esa situación, gracias a Dios, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues, estar dos semanas en los cuales vienes de una derrota, pues, evidentemente, no es lo más agradable. Y un poco, pues, lo que pretendíamos y queríamos era revertir, pues, esa situación aquí en un campo que yo no quiero vaticinar, que va a ser muy complicado para muchísimos equipos, que no todo el mundo va a ganar aquí, seguro. Sí, pero la diferencia de equipo y de plantillas se ha puesto de manifiesto en el programa. Hombre, hay una cosa que es obvia. También ellos han jugado con diez prácticamente casi todo el partido. Y en este caso entiendo que tampoco es fácil para ellos, ¿no? Luego también entiendo que es un equipo recién ascendido, que es un equipo que en un momento determinado, pues, bueno, pues, entra en un grupo que estamos hablando, pues, de los dos o tres más importantes o más competitivos y fuertes que hay en el fútbol español. Y, lógicamente, todo necesita un tiempo, necesita una adaptabilidad y, bueno, y a veces también nadie queremos perder. Pero sí que es verdad que seguro que, bueno, pues, que el entrenador del Pozo Blanco, y repito, seguro que no le gustaría, pero yo estoy convencido que desde la derrota somos mucho más objetivos y estoy convencido que, además, aquí afortunadamente tenemos tiempo porque los mercados o las ventanas, como bien sabéis, pues, hasta el 31 de enero están abiertas. Y, bueno, y probablemente, oye, pues, a lo mejor le está diciendo algunas cosas y me estoy metiendo en camisas de Oncebara porque, repito, pero, vamos, que espero y deseo que sea un equipo que, bueno, pues, que pueda mantener la categoría, que seguro que es el objetivo que ellos tienen. El ascenso es el objetivo principal de su equipo, supongo, ¿no? Otra cosa no nos sirve. Bueno. ¿Sería un fracaso si no se asciende o, por lo menos, si no se juega la reguilla? No, la palabra fracaso es, yo, es la palabra que menos me gusta. Además, es una palabra que, porque es que un señor que en un momento determinado mañana está trabajando usted, por ejemplo, en su medio de comunicación, un buen día porque no ha llegado a un SARE de audiencia o porque no tiene unos objetivos publicitarios y usted ha acogido y ha hecho lo indecible por conseguirlos, pero por las circunstancias de mercado no ha podido hacerlo, ¿usted consideraría que usted es un fracasado? Bueno, nosotros, evidentemente, lo que está claro es que vamos partido a partido y es la pura realidad. Nosotros, evidentemente, el objetivo global del club es estar entre los cuatro primeros. Esa es la intención y, si estamos entre los cuatro primeros, siempre que estemos de una manera matemática clasificados, lógicamente está claro que, por la composición y por la estructura y por la formación de lo que son los play-offs y los encuentros en esta categoría, lógicamente siempre miraríamos el quedar lo más arriba posible. Pues bien, a nuestro tiempo dedicado al deporte, en este lunes mañana no tendremos programación deportiva, puesto que le pasaremos el pleno ordinario correspondiente a este mes de septiembre, que se adelanta mañana por motivos obvios, la feria y fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, que arranca el próximo martes. Les dejamos ahora con la presentación de la plantilla del Club Balomano Pozo Blanco para la temporada 19-20, que se celebraba la noche del pasado viernes en la piscina municipal. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan y muy buena noche.